Sus amigos de Deportenis tienen el agrado de llevar hasta sus hogares su sección exclusiva. Un partido más contra Chivas y la intención es empezar desde ahorita, ¿no? Empezar a corregir muchas cosas, no hay que esperar a que acabe el torneo, simplemente tratar de mejorar como equipo, tratar de ganar el partido y darle un triunfo a la afición que creo que es lo justo, ¿no? ¿Qué piensa el futbolista en el término, en el balance de todo? Hay que evaluar muchas cosas, ¿no? Lo que se pierde por supuesto es prestigio individual. El equipo pierde en cuanto no estar en la liguilla, no estar presente para competir por el título. El balance por supuesto es negativo para nosotros, no hemos conseguido los puntos que por momentos pensábamos que merecíamos, pero viendo los resultados y viendo el funcionamiento del equipo, me parece que nos falta mucho para poder mejorar, ¿no? Chivas lleva cinco partidos sin nada bajo el mando del Chepo, es una historia que ustedes también ya vivieron, ¿no? Sí, nos ha costado. Ha costado mucho, ¿no? A los dos equipos, sin duda. Creo que también Guadalajara ha tenido un torneo irregular en cuanto al funcionamiento. Yo creo que no han conseguido también los puntos que creo que en algunos partidos merecían ganar. Pero hay que jugarlo a muerte, ¿no? Es un partido más importante para cerrar bien en la jornada y el torneo y que la gente se quede con una última experiencia o una última imagen del equipo que entrega todo dentro de la cancha. ¿Serán favoritos ustedes por el viernes? Tenemos que tomar las riendas, ¿no? Y ser el equipo que proponga dentro del campo, que haga la diferencia para poder ganar este partido. Sus amigos de Deportenis tuvieron el agrado de llevar hasta sus hogares su sección exclusiva.